Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca, la gente de Travel Club respondió y me llamaron durante la semana, yo envié el paquete anterior como pudieron ver en el vídeo anterior, voy a dejar un link acá abajo, sin embargo mediados de semana me llamaron, me dijeron que no les quedaba en GoPro Silver, que había problemas de stock, si prefería la GoPro Hero 4 Black, la pensé un rato pero al final quise ser parte de la solución o no parte del problema, como podrán ver en el vídeo número 1, voy a dejar acá en el unboxing inicial, elegir la Silver por la pantalla, entonces ahora voy a tener que invertir o en un backpack con pantalla, o en el Remoview R1, o en alguna solución para poder ver la pantalla o de lo que está enfocando la cámara, porque el teléfono lo uso para ver lo que está viendo esta cámara. Esta vez noté que la embalaron mejor, sentí algo de amortiguación, como pueden ver efectivamente tiene... bolsa con burbujas de aire, harto mejor, venía mejorando, qué buena, espero que haya sido por el vídeo, ahí está, es la Hero 4 Black, ese número no sé lo que será, seguramente se ve recién embalada, aunque es muy probable que hayan abierto por abajo, bueno, vamos a hacer un unboxing rápidamente, se agradece a personal de Duty Free, especialmente a Tatiana por el apoyo, porque como dice en su página web, uno debería tratar directamente con el fabricante para cobrar la garantía, sin embargo, ellos volaron por mí, nunca me dieron cuál era el contacto, no importa porque finalmente la pega se hizo y me hicieron el cambio. También estaba pensando, me dieron un tip por ahí, que si es que el backpack, que es una unidad que se coloca aquí detrás de la cámara para tener pantalla, vale como 65 dólares más envío a Chile, son como 100 dólares, 100 dólares son como 70 mil pesos, la otra opción es comprar un celular, ahí está, vamos a seguir haciendo el unboxing, se ve nueva, vamos a prenderla, perdón, viene sin batería, vamos a dejarla ahí por mientras, vamos a abrir la caja, vamos a abrir la caja, es similar a la caja anterior, como pueden ver, entre todos los manuales, la carcomanía, la que yo mandé, venían dos, porque una ya la había puesto, se lo mencioné a la persona de Duty Free, garantía, disclaimers, formación de seguridad, y manual de compartir rápidamente, y los accesorios son los mismos que venían con la cámara anterior, con la diferencia de que ahora es solo un backdoor, dado que como este no tiene pantalla, no es necesario tener el backdoor touch, y es el abierto, o el cerrado para sumergirlo en el agua, la batería, la batería, y el montaje, o los sistemas de montaje, vamos a colocar la batería, vamos a sacar sistemas de seguridad ahí, para poder sacar la batería, o sea, perdón, la cámara y poner la batería, ahí está, si lo que quiero, no voy a poner la tarjeta SD, lo que quiero ver es que prenda bien, pero con el firmware número 2, como pueden ver dice el no SD card, pero se ve relativamente bien, vamos a tratar de, vamos a conectarla con el celular, bueno, en este momento estoy poniéndole el nombre, hay un update, lo voy a ver después, solo quiero probar que está funcionando bien la cámara, como pueden ver está funcionando bien, bueno, lo voy a cargar, voy a hacer un unboxing más ordenado, seguramente el unboxing va a estar listo la otra semana, y lo voy a subir a YouTube, quería aprovechar de agradecer, así como me apuré en reclamar, también me quería apurar en contarles que tanto Dutifree como el Banco de Chile y Edu, al cierto, estuvieron en la altura, y me apoyaron con los temas de la garantía en una semana, así que estoy muy agradecido, si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden suscribirse al canal, y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.